Si eres de los que piensan a lo grande ¡VIVEME! Citroën lanza el nuevo Citroën Saxo Airbag Citroën de conductor y pasajero Habitáculo insonorizado y plataforma antivibración Vamos a hacer en los próximos 20 años Vaya si hasta tienes banque codificado antirrobo Nuevo Citroën Saxo Piensas a lo grande Las buenas salchichas tienen nombre y apellido Oscar Mayer Y si no, no vale Sara decide dedicarse a la magia ¡Ugh! 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 ¡No está! ¡Ha desaparecido! Sara, cariño, ¿podrías traer más cuidado con tus truquitos de magia, ¿vale? ¿Qué? ¿De tertulia? Aquí, comentando los progresos de la Gran Judini Estos juegos de manos van a traer problemas Cangurros El domingo a las nueve y media en Antena 3 Aunque haya un lío Como veis, utiliza Little Kiss En cada situación Little Kiss se adapta a ti Y a tu bolsillo No lo dudes Elige tu Little Kiss ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué mal te veo, muñeca! Es que se me han torcido las cosas, hombro Yo también estoy dolorido Pero no te preocupes Que nos van a echar una mano ¿Reflex Gel? Reflex Gel Con un suave masaje Reflex Gel penetra en la piel Actuando eficazmente sobre los dolores musculares o articulares Analgésico de uso externo Ver composición No aplicar antes de los 7 años Ni sobre heridas ni mucosas ¡Qué alivio, muñeca! Muchos ches Regalan aire acondicionado Pero sólo un aire acondicionado regala coches Instala ahora en casa aire acondicionado Johnson Y podrás ganar un Honda CRX Johnson Para estar fresco Sin pasar frío ¡Jandiella! ¡Dim pavón cómese! ¡El bebé fructíte! Oñigiorno La rete globale de compiuter ¡Campuquizaga bantilloso! Todesca Pospera y podale que estaré bibliotece ¡Ger du licht de Buenos Avalis! ¡Al smau fiel que la firme! Curioso ¡Vilá y bien! ¡Uver a gusto! ¡Justo en mi game! ¡Como es si! ¡Uyé guón! Mi hermana Veamos qué le preocupa ¡Vaya marcha! Los amigos Las amigas La vida se hace empalagosas En fin, lo de siempre Si quieres pensar diferente ¿Por qué no bebes diferente? Atrévete a... Tony Caswebs Refrescas ideas любов monstruos Perfume del paraíso Revolucionario Nuevo Hapden con partículas de sabor Más intensidad, más sabor Nuevo Hapden, 7 chicles por el precio de 5 La tecnología no es un fin en sí misma La relación entre el hombre y el objeto tiene que cambiar Hay que inventar el presente Hay que crear objetos que amen a las personas Objetos que se utilicen por el distingo No, 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 no Prepárate, porque si alguien te mira fijamente el domingo Puede ocurrir cualquier cosa Parece que hoy hay mucha corriente magnética Vaya, veo que tienes mucho calor Si quieres ver hasta dónde llega el poder de la mente No te pierdas La pócima ataca de nuevo El domingo a las 3 y media en Antena Atrayes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ve la espuma, color la primera coloración en espuma Que se va en 6 lavados La forma más fácil de cambiar Vela Descansará sus cervicales Mantendrá firme su espalda Relajará sus músculos Eliminará las tensiones Y todo esto mientras duerme Y Colleen ha creado el descanso perfecto El colchón no va a bloquear Con refuerzo lumbar Y sus bases reguladas Fibermaster Colleen, símbolo del descanso Si no me dan cinco años de garantía No me interesa ¿Qué dices? Eres como el mar Veciendo las estrellas Es el gran sol Que acaricia mi rostro Eres el gran sol Que acaricia mi rostro Si no me dan cinco años de garantía No me interesa Si no me dan cinco años de garantía No me interesa Cinco, cinco Fagor, sí le interesa Porque solo Fagor Le da cinco años de garantía Fagor, con toda garantía Cada gota de agua Fombella Es como una piedra preciosa Única Para que lo recuerdes Fombella quiere regalarte Miles y miles De auténticos zafiros Rubíes y esmeraldas Montados en una joya Puedes conseguirlos Con los packs de Fombella Fombella Cuida de ti Por dentro y por fuera Con esto Y con esto Mira que postre nos hemos montado Nata Pascual Fácil Muy rápida Muy buena Nata Pascual Para montar Tus mejores postres El domingo día cinco ¿Qué le vas a regalar a mamá? Unos zapatos O un reloj Mejor Un bolso También le puede gustar un perfume O unas gafas Unos pendientes Un collar Ven Y te ayudaremos a encontrar tu regalo Para el día de la madre El corte inglés Todos los regalos que ella espera Un agente federal es enviado por el departamento de justicia Para sequestrar el sospechoso de un asesinato Dolph Lundgren En el thriller más espectacular del año Desafío final Disfruta con el disco Tropical Tribute to the Beatles Sus más importantes canciones Por los mejores artistas de la salsa Tributo tropical a los Beatles En pura salsa El nuevo lanzamiento de For Es mucho más de lo que te imaginas Más estable Más confortable Más seguro Con más fuerza Es el nuevo Courier Con todo esto y mucho más Capacidad Nuevo Ford Courier Todo lo que a un coche le gustaría ser Oiga, esto puede ser su pasaporte ¿Es de alguien mayor que usted? Es de antes de quitarme las canas Con Juice for Men ¿Sí? Demasivo natural para ser un tinte Juice for Men actúa solo sobre las canas Manteniendo el color del cabello Aplique, espere 5 minutos y aclare Las canas desaparecen y el pelo recupera su color natural ¿Y me funcionaría a mí? En 5 minutos Juice for Men demasiado natural para ser un tinte Y para las zonas más difíciles Nuevo Juice for Men El huevo fresco es aquel que llega a sumergirse hasta el fondo costal No es fresco Es el que queda suspendido en posición vertical Como este Y cuidado si flota No te preocupes Estas cosas El Grupo IFA lo hace por ti Para que llegues más lejos Muy bien guapa Por eso te ofrecemos lo mejor en nuestros 2000 supermercados Grupo IFA Llegamos más lejos Esta primavera Llévate el frescor de Estivalia Zinia Y Thais De Puch Al precio más fresco Las buenas salchichas tienen nombre y apellido Oscar Mayer Y si no, no vale Control de tracción Más de 170 caballos Asientos configurables Doble airbag Climatizador Nuevo Ford Galaxy Todo lo que se le puede pedir a un gran coche Con el espacio y confort de un monovolumen Y el diseño más innovador del mercado Nuevo Ford Galaxy Más coche que nunca Más clase que nunca Hora de cerrar, ¿no? Sí Usted vende muchas marcas de leche ¿Puede enseñarnos la que se lleva a casa? Hombre, eso está claro Leche Pascual La calidad y la salud Nuestra razón de ser A las personas que trabajan duro Si estás agotado o te sientes decaído Farmatón Complex Farmatón Complex te ayudará a reponerte Prevención de estado iniciales de vitaminas y minerales Ver composición Si estás agotado o decaído Farmatón Complex Este coche lleva lo último en seguridad ABS Airbag Y neumáticos Goodyear Sea cual sea su coche Si quieren máximo agarre Mejor frenada Y conducción más segura Confía en Goodyear Goodyear Tecnología de Fórmula 1 A precio de calle Presentamos El nuevo Peugeot 106 Un coche que volará Nuevo Peugeot 106 Lo mejor que te puede pasar De nuevo So you better be strong ¡Suscríbete al canal! Visa Electron Te hace la vida más fácil Prepárate Porque si alguien te mira fijamente el domingo Puede ocurrir cualquier cosa Parece que hoy hay mucha corriente magnética Vaya veo que tienes mucho calor Si quieres saber hasta dónde llega el poder de la mente No te pierdas La pócima ataca de nuevo La pócima ataca de nuevo El domingo a las 3 y media En Antena 3 Si cuidas la suavidad de tu ropa Tu ropa cuidará de tu piel Caricias de Mimosin Su suavidad se siente en la piel Nuevo Caricias Suave con tu ropa Suave con tu piel Paga con Visa Electron Paga con Visa Electron y gana 2 millones de pesetas para comprar lo que quieras Tú eliges Hola, ¿reconoces esta silueta? Es una silueta tierna y natural Por eso gusta tanto a la gente Yo confío en ella y no pienso perderla Si a ti también te gusta disfrutar comiendo sano Esta es tu silueta Pan integral silueta con 5 variedades Silueta da gusto comer sano Es la silueta que mejor sienta Los laboratorios Kinesia presentan el último avance de la cosmética interactiva Enzimactif de Vitesse Por primera vez sentirás que una crema entra en tu piel La hace trabajar Y de forma inmediata sentirás que tu piel responde con la máxima hidratación, renovación y firmeza Con Enzimactif de Vitesse Tu piel responde Vitesse, la cosmética interactiva Tomando cada día, Bío de Danone Recuperarás los bífidos que has perdido al crecer Y volverás a sentirte como un bebé Bío de Danone con bífidos activo Te renueva Con Enzimactif de Vitesse Tu piel responde Vitesse, la cosmética interactiva Ay, cuántas veces una madre no ha tenido que montar una sala de curas en casa Menos mal que tengo Betadine en el botiquín ¿Cómo modo de aplicar? Betadine, solución dérmica, desinfectante de la piel de uso general, con polividona yodada ¿Cura sana? ¡Cura sana! Este anuncio es de un medicamento Lea detenidamente las instrucciones de uso En caso de duda consulte con su farmacéutico Limoges, la porcelana de las casas reales Bohemia, el cristal tallado de fama mundial Ponga buen gusto en su mesa con la vajilla limoges de fina porcelana Elegantemente decorada en azul cobalto y oro de 24 quilates Se compone de 48 platos para 12 personas Y un completo servicio de mesa Además incluye servilleteros y bajoplatos de alpaca plateada Las 48 copas de cristalería bohemia son de auténtico cristal tallado Con un delicado diseño Distinción, refinamiento, una gran inversión Con la posibilidad de reponer piezas sueltas Llame ahora al 900 107 900 Y pídanos información de cómo conseguir Todo el conjunto Por sólo 7.990 pesetas al mes Sin intereses Y de regalo La historia del arte Galería del coleccionista Si está decepcionada por los productos antiarrugas Pruebe retinolactivo puro de ROC Actúa más en profundidad Reenergizando las células de la piel Después de 12 semanas Sus arrugas han disminuido realmente El resultado está a la vista Retinolactivo puro de ROC Promesas cumplidas Recuerde todo el conjunto Por sólo 7.990 pesetas al mes Sin intereses Con la historia del arte de regalo Y además consulte Cómo conseguir gratis esta cubertería Porque ella se merece un detalle precioso Regálale Tresor de Lancome Hoy sábado tenemos preparado Un lluvia de estrellas muy especial Entre todos los países europeos donde se realiza este concurso Habrá que elegir un ganador Serán las representantes españolas Lluvia de estrellas internacional Hoy sábado a las 10 y cuarto En Antena 3 Cuando mi chica Yo mismo preparo la cena Me lo monto a mi gusto Y al suyo Pero lo suyo Que las salchichas sean Oscar Mayer Que son Como yo Irresistibles ¿Vale? Las buenas salchichas Tienen nombre y apellido Oscar Mayer Y si no, no vale Las buenas salchichas Tienen nombre y apellido Oscar Mayer Y si no, no vale Sí Lo has entendido bien Vespino Y tú Sois Movers Cómpralo ahora en 12 meses Sin intereses The Movers Son Piaggio Preparación Fuerza Experiencia Todo para conseguir Las mejores marcas Por eso en Expert Tenemos el mejor equipo Los profesionales Más especializados Capaces de ofrecerle En las mejores condiciones Las mejores marcas Todo con la garantía Más fuerte La de un líder Usted Solo tendrá que disfrutar Expert Ventajen Cadena Si Lo has entendido bien Vespino Y tú Sois Movers Cómpralo ahora en 12 meses Sin intereses The Bovers Son Piaggio Consigue gratis Con Marbu Dorada Tazas de la selección española De fútbol Y fantásticas camisetas Con tu nombre Entre los jugadores Busca tus puntos Y marca gol Con Marbu Dorada Cambie sus ventanas En un abrir Y cerrar de ojos Con sistemas De PVC Comerling Aperturas innovadoras Ahorro de energía Aislamiento total Sus ventanas definitivas Es el nuevo confort De su hogar Busque este distintivo Llame a un especialista Del club Comerling El mueble La revista que te ofrece Ideas prácticas Para decorar tu hogar Te regala este mes La tercera entrega De láminas coleccionables El mueble Casas para vivir Gillette presenta La forma más revolucionaria De desodorante Para el hombre El único desodorante En gel Desodorante gel Gillette series Es transparente Y al ser gel Llega directamente A la piel Proporcionándote La máxima protección Para que te sientas Limpio y fresco Todo el día Con una fragancia Tonificante y masculina Nuevo desodorante gel Un desodorante revolucionario De la línea Gillette series La mejor protección Con máximo fresco Besos Mislim Colores Mislim Mislim Mujer Mujer ¿Qué le pedirías A un Protege Sleep Para ser cómodo? Que sea Carefree Carefree se adapta A la forma de tu cuerpo Y es totalmente adecuado Para que no se arrugue Ni se mueva Nuevo Carefree Comfort Ultra fino Y anatómico La forma de sentirte fresca Todo el día Todos los días Si quieres ahorrar No te pierdas Cada semana Las buenas ideas De continente Con Beatriz Carvajal Anais 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 Parfum de cacharel Y ahora Llévate este albornoz De regalo Comprando a Anais Y un producto De su línea De baño Fíjate Ningún sistema De afeitado Apura más Y con mayor comodidad Que Gillette Sensor Excel Sus suaves Microtensores Protegen tu piel Y sus dos hojas Montadas sobre muelles Se adaptan Perfectamente A tu cara Ninguna máquina Te proporciona Más comodidad Durante el afeitado Ni da tu cara Más suave después Gillette Sensor Excel Y prueba el After Save Gel G-Series El gel que hidrata Y protege tu piel Rolling Pit de Pizza Hut La única con el borde Relleno de queso Si quieres sorprender De verdad Pruébala Te la comerás al revés Mmm Funciona Son Un regalo Para mi piel Nuevos tubos Transparentes Margaret Astor Tacto Y luminosidad De pétalos Nuevas sombras Margaret Astor Luz en la mirada Magia de mujer Objetos amigos Que pongan toda su inteligencia Al servicio de aquellos Con quienes comparten la vida Thompson De la tecnología Al amor Ya está en la calle Lo último de Abanderador Abanderador Ponte al día Ponte cómodo Ponte al día Ponte al día Llega el nuevo cupón De la once Te celebra con McDonald's Su quince aniversario En España Ahora en McDonald's La hamburguesa solo cuesta Cien pesetas Solo en McDonald's Ponte al día Ponte al día Es una sillita así de pequeña Así de ligera Que automáticamente Se convierte en una sillita así de grande Y así de cómoda Ponte al día Ponte al día Ponte al día Su fórmula vitaminada Las deja más fuertes Flexibles Y separadas Con un volumen Increíble Mira Que ves Máscara no Pestañas Máscara volumisim De L'Oreal Perfección La perfección del maquillaje Unida al tratamiento Mira Que ves Cada máscara L'Oreal Te regala un desmaquillante De ojos plenitud El domingo día 5 ¿Qué le vas a regalar a mamá? Unos zapatos O Un reloj Mejor Un bolso También le puede gustar un perfume O unas gafas Unos pendientes Un collar Ven Y te ayudaremos a encontrar tu regalo Para el día de la madre El cortile Es Todos los regalos que ella espera Revlon presenta el nuevo maquillaje Colorstay Permanece todo el día Y no mancha la ropa Ni a él Nuevo maquillaje Colorstay De Revlon Sonny super trinitron Un espectáculo en vivo. Este coche se lleva lo último en seguridad. ABS, airbag y neumáticos Good Year. Sea cual sea su coche, si quieren máximo agarre, mejor frenada y conducción más segura, confía en Good Year. Good Year. Tecnología de Fórmula 1 a precio de calle. Cuando la pruebe, no la podrá dejar. Steel Lauder Pleasures. Ahora, por la compra de Pleasures, Steel Lauder le regala esta loción perfumada para el cuerpo. Esa Electron, te hace la vida más fácil. Una isla desierta. Nadie, ¿verdad? Pues, mira, cuando salgo los donetes... Me salen amigos por todas partes. Es que no hay nada como donetes. Todo lo ven. Paga con visa electrónica y gana dos millones de pesetas para comprar lo que quieras. Tú eliges. Carly Chopper. Morgan del 59. Ferrari 308. Volkswagen. TDI. TDI. avanzada, eliminación de varices y liposucciones. También hemos solucionado problemas de exceso de peso, resuelto muchos y muy diferentes problemas capilares e incluso a un gran número de jóvenes les hemos devuelto la sonrisa. Consúltenos su caso, le atendemos gratuitamente en toda España y financiamos su tratamiento hasta en 5 años. Es vital que la pescadilla tenga el ojo brillante, como esta, y las escamas muy plateadas, que sea de pincho. ¿Veis? La cola en estos casos no es importante. No te preocupes por estas cosas, el Grupo IFA lo hace por ti, para que llegues más lejos. Sí, no tiene ni ojo brillante. Por eso te ofrecemos lo mejor en nuestros 2.000 supermercados. Grupo IFA, llegamos más lejos. Así se siente abril. Ya se siente abril. Así se siente abril. Abril, Vectorio y Luquino. Otra vez, el Central Lechera Asturiana, quien les ofrece una leche desnatada sin igual. A mí no me gusta la grasa. Aquí no hay, no hay. Pero me encanta la leche. Y como esta no hay ninguna igual. Central Lechera Asturiana, leches nadadas sin igual. Así se siente abril. Ya se siente abril. El Mueble, la revista que te ofrece ideas prácticas para decorar tu hogar, te regala este mes la tercera entrega de láminas coleccionables. El Mueble, casa para vivir. Estrés, fatiga, dolores musculares, cambie de ritmo. Relájese. El sillón de masaje multi-relax lo consigue al instante. Basta con apretar un botón y el sillón se adapta a su postura preferida. Sentado, recostado, tumbado. Otro mando de sencillo manejo pone en funcionamiento un agradable masaje en todo el cuerpo o en la zona que usted elija. Cuello, hombros, riñones, muslos, pantorrillas, haciendo más fluida la circulación sanguínea, relajando los músculos y combatiendo el estrés. Dispone de un sistema de autoapagado para dormir tranquilamente. Llame ahora al 900-107-900 y disfrute los momentos más agradables del día por sólo 6.800 pesetas al mes sin intereses. El sillón masaje multi-relax está realizado en polipiel y se adapta a cualquier decoración. Llame ahora al 900-107-900 e invierta en salud y bienestar por sólo 6.800 pesetas al mes sin intereses y de regalo la colección descubra el mundo con total garantía de devolución. Galería del coleccionista. Curro se va al Caribe. ¿Eh? ¿Curro se va al Caribe? ¿Eh? ¿Que Curro se va al Caribe? Presume de vacaciones de lujo desde 59.900 pesetas. ¿Se puede saber dónde está Curro? ¡Halcón Viajes! La forma más inteligente de viajar. Antología. Los 25 mejores temas de Paco de Lucía en un doble A. Antología. La magia de la guitarra de Paco de Lucía. Traspasa las puertas de la ilusión. Prepárate para sensaciones que creías olvidadas. No habías disfrutado tanto desde que eras como ellos. Parque de atracciones. Bienvenidos al mundo de la ilusión. Cuando los médicos son actores de su propio trabajo, cuando a los pacientes les siguen nuestras cámaras, cuando solo pretendemos contar la realidad de nuestros hospitales, estamos seguros contigo en buena noche. El domingo después de lo que necesitas es amor. Con Natren, lo que mejor te sabe es lo que mejor te sienta. Natren. Te sabe bien, te sienta bien. ...de guitarra, balada y música. Lo más grande de la copla con los más grandes. La noche más musical, el sábado. Gran homenaje a la canción española. Presentado por María del Monte. A las once y media en Antena 3. Equinox para hombre. Menudo día. Y aún queda la noche. Ahora necesito sentirme bien. Y no quiero las promesas de siempre. Quiero el golpe fresco de All Spice. All Spice, con su aroma limpio y tonificante. Me pone en marcha. ¡Eh! ¿La prueba? Para mí, esta es la mejor. Siente el golpe fresco de All Spice. Pruebas, no promesas. Cáques todo. Cualquier compra con visa electrónica en alquiler de un año, la reforma de tu casa o... Tú eliges, visa electrón, te hará la vida más. Los sellos de los otros países también están en sellos del mundo. La colección actualiza de auténticos sellos. Sellos del mundo con el número 6 de la Nueva Rusia y de regalo los de la Exurps. ¡Lituana! Remite Orbeez Fabry. Su nombre es Bon. James Bon. Stico Goldfinger y solo para sus ojos por 1995 pesetas. Padre. El mejor gobel. Haz vibrar tu corazón con las melodías más legítimas. Solo 3.450 pesetas, te harán los 26 espirituales más conocidos. Llama ahora. ¿Cómo huele? Otras. Buena pinta. ¿Y de postre? Oye. Ahora necesitarás adelgazar, ¿no? Compra las adelgazar, la revista que cuida de tu fila. Núden especial fiestas ya a la venta. Yo una mujer, después hace siempre una sonrisa. Usted sabe que es esa guía. No hay otra igual. Todos la conocemos perfectamente. Sentible. Drántica. Y ante todo, auténtica. Ella es Concha Velasco. En Yo una mujer. No hay otra. No hay otra serie para televisión. Si para ti esta cola no pega, Bricoidea será tu mejor herramienta. Una colección en prácticas fichas para mantener, decorar y robar tu casa. Con el número uno, es tierra de regalo. La depilladora Satinelle de Philips te asombrará por su apice. Y sus resultados más suaves y duraderos. Con el compromiso durante dos meses. Depiladora Satinelle de Philips. Juntos hacemos tu vida mejor. Suzuki Baleno te ha ofrecido solo goles. Baleno de Suzuki. Baleno de Suzuki. Tenga, gracias Interrumpimos la emisión porque Protección Civil acaba de anunciar un seismo inminente en toda la zona Tómate un respiro, toma un KitKat Si no quieres ir al paso de la mayoría, elige el diésel de los expertos Opel Astra Turbo Diesel, el diésel de más bajo consumo Opel Turbo Diesel, para los expertos en diésel Buenos días, aquí empiezan las mañanas de Marta Roble Nos encontramos en el interior de nuestros estudios centrales En el exterior de nuestra emisora el cielo está despejado El tráfico hoy es especialmente problemático, nuestro centro de control nos informa La tecnología GSM de Movistar le asegura una calidad profesional en todas sus comunicaciones Conectamos con nuestra unidad móvil Sí Marta, nos encontramos en el lugar de la noticia Movistar, una elección segura Aquí no hay quien duerma El nuevo escotex extra es ahora tan suave que lo sentirás al apretar Sigue, sigue Sí, qué tranquilidad Nuevo escotex extra, una suavidad extraordinaria que se siente al apretar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es tu padre, Robert Aunque te guste, no es tu padre Cada año, Televisión Española participa en la producción de las mejores películas de la cartelera En el 96, el cine español nos gusta aún más Si te quedas a medias Astenolit, tónico reconstituyente que te ayuda a recuperar la energía y vitalidad En estados cariores de vitaminas y aminoácidos ¡Anímate! El espacio entre sus dientes no es mayor que este Allí se depositan en zonas ¿Qué dentífrico puede eliminarlas? Ahora, la investigación Signal ha creado Signal Microgránulos Un exclusivo avance científico Observen Durante el cepillo, notará como estos microgránulos se deshacen en partículas diminutas que penetran entre los dientes Arrastrando suavemente las impurezas Pruébelo y descubra una sensación única de profunda limpieza burla Signal Microgránulos El dentífrico que llega más lejos Ahora me atrevo con cualquier peinado Rizado o liso Y no arrié a mi pelo Antes al peinar me maltraba mi pelo Nunca más Dale vida con la línea de fijación Pantene con provitamines Espumas, geles y lacas con provitaminas que penetran en tu pelo nutriéndolo en profundidad Con las lacas, espumas y geles de Pantene Mi pelo queda tan sano que brilla Línea de fijación Pantene Pro-V Fijación perfecta, pelo sano Especial Elecciones 96 José Antonio Martínez Soler entrevista a los candidatos de las principales fuerzas políticas Iñaki Anasagasti del Partido Nacionalista Vasco responde a las cuestiones clave de su programa electoral Mañana por la noche en la primera, después del telediario, entrevista a Iñaki Anasagasti Valencia y no en Toledo León ¡Qué bonito está Valencia desde la televisión! ¡Oh, querido Bombón! ¡Dante! ¡Qué bonito está! Sana y equilibrada Tarritos Nestlé El equilibrio que tú le das A que tengo buena cara, pues si vieras hace un rato Si necesitas este bien y te duele la cabeza, las muelas o tienes fiebre, Nurofen 400 con ibuprofeno Para volver a estar bien Este anuncio es de un medicamento, lea detenidamente las instrucciones de uso, en caso de duda consulte a su farmacéutico ¿Pronto? ¿Has oído lo que han rebajado en muebles rey con toda la calma? Solo lo podéis dejar en muebles rey Rebajas en muebles rey, no se habla de otra cosa Las rebajas de San Carlos Son tan bajas, que son bajísimas Los pingüinos, no son pájaros bobos Si resbalan sobre superficies glizantes, es porque no disponen del control inteligente de tracción BMW Control inteligente de tracción BMW Lo que todo pingüino le pediría a los reyes por navidad Red de concesionarios oficiales de Aragón Recuerda tu pasado, te podrás enterar de que todos somos metidos Tienen un poco el que más Tienen algo de huyos, de gitano musulmán Sangre negro africana, o hacia algo que más va Y no se enteran de nada Y no se enteran de nada Y no se enteran de nada Pero todos somos igual Desde hace tiempo tengo hemorroides Yo también la sufría en silencio hasta que probé emual Emual alivia el dolor y el picor y reduce el escozor de las hemorroides Emual, un gran alivio ¿Te parece demasiado complicada la informática? ¿Te sientes perdido cuando trabajas con tu ordenador? Tranquilo, todas tus dudas se resolverán con la guía práctica de la informática en casa que te regala el país Todo sobre internet, tu ordenador y sus programas más útiles Este fin de semana dos fastículos y las tapas de regalo Y de lunes a jueves cada día un nuevo fastículo El secreto estos días vivirá en la magia Todos los días nosotros vivimos la magia del mayor secreto Ustedes Gracias por abrirnos la alegría de sus hogares Feliz 1997 Telepizza Mi hijo Sean fue secuestrado Ofrezco este dinero como recompensa por tu cabeza Tú dices que te has equivocado Bel Gibson Aún estás a tiempo de rectificar Si no lo haces, que Dios te proteja porque nadie más en la tierra lo hará ¡Devuélveme a mi hijo! Rescate En los mejores cines Eh, eh, el cinturón No corras Ponte el casco Oye, si estás cansada, para No hagas locuras que te conozco Mira bien al cruzar Oye, tío, si vas de copas, deja el coche Si se cumplen los deseos de todos Este año tendremos el mejor de los regalos ¿Y tú querías pedir a los reyes? La solución sigue estando en tus manos Ellos saben todo de ti Conocen tus preocupaciones Investigan para ti Se interesan por los secretos que no te dejan dormir Porque todo lo que te importa Es noticia Aquí, en tu informativo territorial Deseo que en este año nuevo Todos respetemos más los bosques y los animales ¡Feliz Navidad! Para los afectados, presida, sabed que estas fiestas no estáis solos ¡Feliz Navidad! Hagamos un mundo mejor Lleno de paz Solidaridad Amistad Tolerancia Respeto a los demás y a la madre naturaleza ¡Feliz Navidad! A los desempleados Que este sea vuestro año Y encontréis el trabajo que necesitáis ¡Feliz Navidad! Un niño maltratado Es un niño infeliz No nos maltratéis ¡Feliz 1997! Para todos los niños pobres Que no van a tener una verdadera Navidad Que nunca pierdan la esperanza ¡Feliz 1997! Televisión Española y tú Juntos por Navidad De todo corazón Esta familia está a punto de crecer El perro se llamará a partir de ahora Beethoven Es el mejor amigo de los niños Y la peor pesadilla de su padre Has destrozado mi vida Has destrozado mis muebles Has destrozado mi ropa Incluso mi familia Te quiere a ti más que a mí ¡A por ella! Beethoven Uno más de la familia Esta noche En la primera Nissan Conduce Y disfruta ¡Feliz Navidad! 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 Rebeca, el disco de tu mejor amiga ¿Sabes qué es lo único que necesitas para batir todos los récords? Muchas horas de entreno, mucho colacao y tu combicá olímpica para prepararte un colacao bien frío Refrescate a tope, diviértete al máximo porque con la combicá olímpica llegarás a lo más alto, llegarás a las estrellas ¡Qué pasada! ¿Y tú, ya tienes tu combicá? La encontrarás en los estuches de colacao Ibiza Mix es el disco que tiene todos los éxitos Ibiza Mix El disco que lo tiene todo Ibiza Mix Recuerdan a Julia y a Santiago, pues Julia y Santiago se han conocido en su primer día de trabajo y al parecer se han caído muy bien Esta noche me quedo en Madrid e iba a cenar solo ¿Si quieres acompañarme? Julia es cajera en el súper y de momento su trabajo es lo más importante para ella Espera Julia, ¿dónde va? Olvídese del uniforme ahora No, lo siento, pero estamos trabajando y es mi obligación llevarlo puesto Julia y Santiago son los personajes de El Súper, la nueva serie de Telecinco ¿Por qué eres tan tiquis-miquis conmigo? Porque se te ve el plumero a dos leguas, Santiago El Súper, historias de todos los días A partir del lunes 9 de septiembre a las 7 y cuarto de la tarde Telecinco Comparte con tu hijo la suavidad del champú Johnson's Baby Su exclusiva fórmula no irrita los ojos y es suave con tu pelo Johnson's Baby, suavidad desde el primer día ¿Y tú? ¿Ya tienes tu convicado? Vamos, ya es la hora ¿Y si lo dejamos para otro día? ¿Por la regla? Más bien, por la compresa Eso, tienes solución Prueba la mía, es de Ausonia Ahora tienes la protección De la nueva Ausonia extraplana Mucho más extraplana Y más absorbente Porque es más larga Por eso, te protege más Fíjate Toda la protección de Ausonia extraplana Con la máxima discreción No la notas, ni la notan Es genial Vamos Ausonia extraplana Tu protección más discreta Voy a tope Un día tope tú también Bailando y escuchando los mejores temas e intérpretes del momento Mister President, tu Fabiola Motivate, Mark Morrison Two Colors, George Lewis, Analogic Y muchos más Amor Fire Voy A tope Prueba un camón Delicioso No hay nada tan bueno No hay nada mejor Es todo sabor Sabor El Pozo Disfruta de lo bueno Cada vez que empiezo un curso de inglés Me quedo encallado Enca-callado En-e-e-en-callado C-ca-ca-en-callado Ahora tienes BBC English El método de inglés diseñado por los mejores profesores Para que decirte sea fácil aprender Con el primer fascículo Nunca se dio un diccionario Por solo 295 pesetas BBC English Tengo dentadura postiza desde hace tiempo Y por fin he conseguido que no se mueva al masticar Ni siquiera la inferior Con Algasib No hay nada que la sujete igual A diferencia de cremas y polvos Algasib Son unas finas almohadillas Con dos potentes adhesivos naturales Cuyo poder de fijación Se refuerza con los fluidos de la boca Y se quitan limpiamente Sin residuos Por fin puedo comer y beber lo que quiera Algasib Firme sujeción para todo el día El reto de la hoja en blanco Dar forma a una idea Crear personajes Expresar sentimientos Taller de escritura La primera obra práctica Con todos los secretos Técnicas y recursos Para darle alas a tu creatividad Taller de escritura Primera entrega por 295 pesetas Garantía Salvat Te presentamos el mayor festival de rock De todos los tiempos Bruce Springsteen Guns N' Roses Lurie Bob Dylan Y todas las grandes estrellas De la historia del rock Estrellas del rock La colección con todos los grandes intérpretes del rock Ya a la venta Los fascículos y los discos De Bruce Springsteen Y Guns N' Roses Por solo 1495 pesetas Ediciones Altaya La primera cadena hotelera de Europa La agencia de viajes número uno en España Grupo Sol Meliá y Halcón Viajes Dos líderes que se unen para ofrecerles las mejores vacaciones de su vida Halcón Viajes y Grupo Sol Meliá La forma más inteligente de viajar Los platos de siempre La decoración de siempre Los muebles de siempre Las telas de siempre Ahora podrás tenerlos como nunca Crea con tus manos Una colección con cientos de ideas para mejorar las cosas de casa Con el fascículo uno la primera plantilla de regalo Y esta práctica caja por solo 295 pesetas Cuando está a punto de empezar el partido Ambos equipos se encuentran ya sobre el terreno de juego El colegiado asturiano Cada vez hay más gente que no entiende la televisión Sin Canal Plus Ibiza Mix El disco que lo tiene todo Ibiza Mix El que inventó esto de hinchar los globos a boca O era un rambo O era un sofra jaitas El antiguo dueño Debía ser culón Barrigudo Y paticorto Que ha estado rebuscándole montonas Que ha quedado con él He sido yo Sí, pero la que le ha pegado el codazo a la señora Guardar el moño He sido yo Menudo negocio En Samanta Que el niño Maravillas Diez y pico Mañana A las diez de la noche Telecinco Y suelto mi pelo Y pinto mi cara Me pierdo en la noche Me quedo en la plaza Rebeca El disco Eso Giorgio Armani Copurón Vinieron a España en busca de una vida mejor Abandonaron su familia y su tierra empujados por la miseria La guerra O el deseo de progresar Con ese delirio de persecución que te puede coger Que te pueden deportar y todas esas cosas ¿Qué han encontrado aquí? Debajo del S1 de Chino Un mes sin conseguir trabajo ¿Cómo han sido recibidos? Esta gente está aprovechando de los inmigrantes En hora límite Los inmigrantes Revolver Miquel Enchulo Rodríguez Alejandro Sanz Y hasta dieciséis éxitos de la radio Están en Radio Hicks El regalo La máquina del tiempo Xervos Collection By Orion Watch Por fin la encontramos Vamos Samson Samson Las maletas de estilo que duran Fiat Punto Coches del año 1995 Fiat Bravo y Fiat Brava Coches del año 1996 Tres coches del año En dos años Feliz año De los coches del año Si para ti esta cola no pega Bricoidea será tu mejor herramienta Una colección en prácticas ficha Para mantener, decorar y renovar tu casa Con el número uno Esta sierra de regalo Si existen momentos en los que no das la talla Hoy ya no doy más de sí Nada hija mía Esos días que no estás para muchos ruidos Hay días que no tienes marcha Prueba Tauritón Tónico indicado en caso de cansancio y tensión física Este anuncio es de un medicamento Ya detenidamente en las instrucciones de uso En uso de duda Consulte a su farmacéutico Desierto de Wadiro Siete de la mañana Jordania Reloj Razer Vive tu tiempo Y una vez listo el molde No nos queda más que meterlo al horno Vale Pedro Estamos fuera Venga Preparando Siguiente toma Pedro ¿Esto cuánto tiempo va en el horno? Una media hora a unos 180 grados Ahora se me había olvidado Pero en mi libro están todos los detalles Ya sabéis Si queréis seguir aprendiendo cocina En este libro encontraréis recetas para todos los gustos Mis recetas de la tele están ya en todas las librerías Para colorear la noche con imaginación Ahora tengo miedo yo de verdad Pepe Navarro sigue cruzando el Mississippi Ahora También los jueves Pepe Hijo Te echamos de menos muchísimo Esta noche cruzamos el Mississippi todos De lunes a jueves a las doce menos veinte de la noche Telecinco Desierto de Wadi Rum Siete de la mañana Jordania Reloj Razer Vive tu tiempo Cadena Vial presenta Un disco que le hará disfrutar Aún más de su media naranja El doble compact disc Su media naranja Para ella Y para él Veinte canciones de amor Porque os acercarán Su media naranja Un doble compact disc Para compartir Ambre No te quedes sin ella Te pertenece Esta Navidad Telecinco te desea lo mejor Paz, amor Y un año nuevo lleno de regalos Como los que esconde nuestro árbol Llama al 906-30-0505 Y dinos el número del paquete En el que están las llaves De este maravilloso coche Si no aciertas no importa Todos los paquetes tienen regalo Llámanos y vivirás la magia de la Navidad En Telecinco ¿Eres una persona activa? ¿Dinámica? ¿De tu tiempo? ¿Das importancia a los detalles Que hablan de tu personalidad? Este es tu reloj Y el de tu pareja Siente la precisión de su maquinaria de cuarzo Admira la elegante esfera dorada Los mil brillos de la corona facetada La solidez de la caja de acero El diseño de la pulsera bicolor Es el reloj de los triunfadores ¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar Por estos soberbios relojes? Ahora tú y tu pareja Podréis lucirlos por sólo 4.990 pesetas Dos preciosos relojes de cuarzo Por menos de 5.000 pesetas Recibirás el pedido donde tú nos digas Y quedarás encantada O te devolvemos tu dinero Y si llamas ahora Te enviamos completamente gratis Este elegante conjunto de estilográfica y bolígrafo Con Televenca Cada compra es un regalo Esperamos tu llamada Decídete Cadena Dial presenta Por fin está a la venta El nuevo disco de Tate Montoya Mirando al Sur Toda la fuerza de este gran artista En un disco lleno de sentimiento Descubre la magia de Tate Montoya En Mirando al Sur Un doble C de Ocaset Que no puedes dejar de tener ¿Dónde está Dallas? Si has deseado algo Si has creído en la fantasía Si has soñado alguna vez Esta es Una aventura más allá del mundo real La historia interminable 2 Próximamente Telecinco Aquí están los 30 éxitos más bailados del año Todos en Planeta Dan 95 Planeta Dan 95 No te lo pierdas Esta Navidad Telecinco Te desea lo mejor Paz, amor Y un año nuevo lleno de regalos Como los que esconde nuestro árbol Llama al 906-300-5005 Y dinos el número del paquete En el que están las llaves De este maravilloso coche Si no aciertas No importa Todos los paquetes Tienen regalo Llámanos Y vivirás la magia de la Navidad En Telecinco